¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Esoterismo Ayuda Espiritual. Nos saluda con mucho gusto su amigo Roberto. Sabemos que en el mundo esotérico existen una gran cantidad de baños, amuletos y rituales que nos ayudan a tener una vida más equilibrada y feliz, tal como conocer a nuestra pareja ideal y que la infidelidad no sea parte de nuestra relación. Es por eso y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores, que en esta ocasión les mostraré un ritual para que nuestra pareja nos sea fiel. Acompáñenme a verlo. Esoterismo Ayuda Espiritual Los elementos que vamos a necesitar para realizarlo son Un plato blanco extendido Tres veladoras blancas Tres varas de incienso de canela Sal de grano Azúcar Una vara o palo de madera Miel Alcohol alcanforado Una fotografía en la que estemos con nuestra pareja Un bolígrafo de tinta roja Esencia de rosas Esencia de jazmín Canela en polvo Perfume Salvia seca Cerillos de madera Una bolsa de papel estraza Y la oración para que la pareja sea fiel Esta oración la podrán encontrar en mi blog El enlace está en la descripción del video Cabe mencionar Que este ritual lo vamos a comenzar Un día martes o viernes Cuando la luna se encuentre en fase de llena O creciente Ya que tengamos todos los elementos Lo primero que vamos a hacer Es colocar el plato blanco extendido En el centro de nuestro altar O superficie destinada para realizar el ritual Sin olvidar Que no debemos hacerlo nunca en el piso Después Colocamos la primera vara de incienso Del lado izquierdo del mismo Y lo encendemos Con los cerillos de madera Una vez encendido el incienso Tomamos la sal de grano Y con ella Trazamos un círculo sobre el plato En el sentido de las manecillas de reloj Ya trazado el círculo de sal Tomamos el azúcar Y colocamos un poco de ella sobre el mismo De igual forma En el sentido de las manecillas del reloj Una vez colocada el azúcar Tomamos la miel Y con ayuda de la vara O palo de madera Trazamos un símbolo del infinito Con un poco de ella De la siguiente forma Ya trazado el símbolo Tomamos la fotografía Y le untamos un poco de alcohol alcanforado Por toda la superficie Tanto por la parte delantera Como la trasera Y agregamos untado Alcohol alcanforado Con el bolígrafo de tinta roja Escribimos en el centro La frase que dice así Siempre juntos Solo tú y yo Nuevamente la frase En el centro De la fotografía Siempre juntos Solo tú y yo Procedemos a hacerlo Después de escribir la frase En la fotografía Le untamos un poco De esencia de rosas Un poco De esencia de jazmín Por toda la superficie Igual por la parte de atrás Esencia de rosas Y esencia de jazmín Por toda la superficie De la fotografía Al terminar Le rociamos un poco De nuestro perfume Igual por ambos lados Y la colocamos Sobre el símbolo De miel De esta forma Y la espalvoreamos Con un poco De canela Una vez colocada La foto Y los elementos Sobre ella Tomamos la primera Veladora blanca Le untamos Un poco de alcohol Alcanforado Por toda la superficie Y la colocamos Sobre la fotografía Ya colocada La veladora Sobre la foto Le vertemos En la parte superior Cuatro gotas De esencia de rosas Cuatro gotas De esencia de jazmín Un poco de canela En polvo Y un poco De salvia seca Una vez colocados Los elementos Sobre la veladora Tomamos los cerillos De madera Y la encendemos Con ellos Ya encendida La veladora Vamos a decir Tres veces La oración Para que la pareja Sea fiel Como les dije En un principio Esta oración La podrán encontrar En mi blog El enlace Está en la descripción Del video Al terminar Dejamos todo En el mismo lugar Y en el mismo orden Hasta que se terminen Por completo El incienso Y la veladora La oración La vamos a decir Una vez Todos los días Hasta que se termine El ritual Solo la repetiremos Tres veces Al encender Una nueva veladora Una vez Que se haya consumido Totalmente El incienso Y la veladora Tomamos La segura Vara de incienso La colocamos De igual forma Del lado izquierdo Del plato Y la encendemos Con los cerillos De madera Ya encendido Preparamos La segunda veladora De la misma forma Y en el mismo orden Que lo hicimos Con la primera Sin omitir Ningún paso Elemento Y oración De igual manera Lo repetiremos Con el incienso Y veladora Restantes Cabe mencionar Que el plato Con el círculo De sal Y azúcar El símbolo Del infinito Hecho con miel Y la fotografía Con todos los elementos No deberá moverse Deshacerse O retirarse Es decir Deben ser los mismos Hasta que termine El ritual Solo se tendrán Que sustituir El incienso Y la veladora Debemos recordar Que no debemos Tocar Ni retirar Ningún residuo De ningún ritual Directamente Con las manos Podemos usar guantes O cualquier otra cosa Que nos proteja Una vez Que hayamos Terminado el ritual Colocamos Los frascos vacíos De las veladoras Junto con el incienso Quemado Dentro de una bolsa negra Le hacemos Cinco nudos Hacia afuera Y las echamos Lejos de nuestra casa La sal y el azúcar Del círculo Las vertemos Donde corre el agua Puede ser En el inodoro El lavabo O directamente En el drenaje La fotografía Con los elementos La depositamos Dentro de una bolsa De papel estraza Y la enterramos Al pie de un árbol Grande Y con muchas hojas El plato blanco Y el palo de madera Los podemos lavar Para ayudarles Un poco de alcohol Para volver a usarlo Solo en futuros rituales De esta misma índole Bien amigos Esto sería todo Este fue el ritual Para que nuestra pareja No sea infiel Si tienen alguna duda O pregunta Me la pueden hacer En los comentarios Por medio de mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción Del video Si les han gustado Este video Les pido de favor Que me regalen Un me gusta Que lo compartan Con sus amigos Y que suscriban A mi canal Accionando la caparita Que se encuentra A un lado Para que en cuanto Yo suba un video Nuevo Se les notifique Y no se pierda Ninguno de ellos De igual forma Los invito A que vean La plantilla final Ahí podrán Encontrar canales Y videos Que les puede interesar Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos Que te pueden interesar Sígueme en mis redes ¡Gracias!